Bueno, la pasiva en inglés es exactamente igual que en español. Cuando digo igual, es que es igual. ¡Qué muy difícil! No, es lo mismo. La gran parte de la gente que falla en la pasiva en inglés es porque no sabe bien el español. ¿Cómo es la pasiva en inglés? En español sería, Juan dio un regalo a María. Este es el sujeto, un regalo es el complemento directo y a María es el complemento indirecto. Pues, en inglés esto sería, John, vamos a ponerlo en presente para empezar por lo más simple. Give a present to María. En inglés se le da la vuelta. A present, el complemento directo pasa a sujeto, un regalo y ahora viene lo que la gente se lía y es igual. Se pone el verbo to be conjugado en el mismo tiempo que está presente, is. Un regalo es tercera persona, sería is. Y luego se pone el participio. Del verbo. Un regalo es dado. Dado es el participio de dar. En inglés es give, gave, given. El sujeto de la activa se pone con by. By Juan o by John to María. Una vez entendida la estructura, lo único que hay que cambiar es esto dependiendo del tiempo en el que esté la oración. Entonces, si yo, por ejemplo, lo quiero poner en presente continuo, sería, Juan está dando un regalo. Y ahora, ¿cómo se pone el verbo to be en presente continuo? Is being, está siendo, está siendo, está siendo dado. En inglés sería is being, que sí, que son los dos verbos seguidos, es un lío, ¿no? No es ningún lío, es igual que en español. El verbo ser, conjugado, aquí es el gerundio, que en inglés se forma añadiendo ing, y el participio. Si sabes decirlo en español, sabes decirlo en inglés. Pasado, por ejemplo. Juan dio. John gave. A present, el pasado del verbo to be is, was. Tercera persona del singular, fue dado. A present, a present, was given by John to Maria. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly I know. Otro. Pasado continuo. Juan, estaba dando, un regalo a María. John, was giving, a present, un regalo, estaba siendo dado. Was being given, estaba siendo dado. Pasado, pasado, más, present, perfect. Juan, ha dado, un regalo a María. John, has given, a present to Maria. Un regalo, has sido dado. Has, been, been, has sido. ¿Dos participios seguidos? Pues sí, igual que en español. Y esos son los verbos que te van a poner a ti. Más de eso no, no te van a poner. Gracias. Gracias. Gracias.